Por lo general siempre se asocia la nostalgia a un sentimiento lejano de pérdida De la ausencia y la privación de aquellos momentos y que es un recuerdo que queda en nosotros siempre Hasta el día de nuestra muerte incluso, recordamos con cierta nostalgia Los momentos cariñosos, los momentos bonitos que algún día nos gustaría volver a revivir Son sentimientos que acaban perdiéndose con el tiempo Y que muchos de estos es prácticamente imposible de volver incluso a recrear Por los momentos de la época, la edad, etc. Pero los videojuegos tienen esa cosa buena en su formato físico De que podemos coger un cartucho de Nintendo 64 Por ejemplo, introducirlo directamente en la consola Ponernos a jugar en una tele de tubo y volver a revivir esos momentos Me fascinan los videojuegos por estos momentos también De nostalgia, de volver hacia atrás De comparar y ver cómo cambió toda la industria Cómo hemos cambiado nosotros también La manera de ver los videojuegos, la manera de jugarlos y la manera de entenderlos Para mí, Nintendo 64 siempre ha sido la consola deseada Siempre la asocio a la infancia y a la infancia de muchos No solo la mía Y me gustaría mandar ese mensaje a los más jóvenes Que valoremos lo que tenemos ahora evidentemente Que es un salto gráfico espectacular Pero me gustaría algún día ver que los chavales de ahora La era Fortnite, la era Playstation 4 Que de vez en cuando echasen la vista atrás Y que ellos mismos que tengan la oportunidad, ojalá De poder experimentar los malos gráficos Como lo quieran llamar Pero que jueguen a lo que sus hermanos mayores O incluso sus padres jugaron anteriormente a ellos Simplemente por conocimiento y seguro Que a ese hermano mayor o a ese padre Le va a hacer muchísima ilusión revivir esos momentos De su infancia con sus hijos A mí por lo menos me haría bastante ilusión Hoy es el aniversario de Nintendo 64 Como digo, la consola deseada por todo el mundo Una consola que, no sé Creo que es la consola que terminó de afianzar El público de Nintendo Si es verdad que ya veníamos De una NES y una Super Nintendo Pero su reducido, entre comillas Muy entre comillas, catálogo Y de la mayor calidad Muchos de ellos Nacería, creo, ese sentimiento Nintendero En la época de Nintendo 64 Por lo menos es lo que veo A día de hoy Las ganas que tiene la gente De Nintendo 64 Y no es para menos Es lo que toca Ahora la generación De 25 años para arriba Que vivimos Nintendo 64 De una manera Más especial Algunos que otros Y Este podcast va a ser un poco Homenaje Al sistema en sí Vamos a hablar de De la historia De cómo se formó Nintendo 64 No va a ser un podcast Muy complejo Intento que no sea así Si es verdad que me gusta Dar algunas pinceladas A nivel histórico Y La verdad que Nintendo 64 Habla mucho De cómo era la filosofía De Nintendo Hace 20 años Cómo era la filosofía Japonesa Hace 20 años Y cómo era la occidental también Hablaremos también De Sus beneficios Su repercusión Y Su huella En la historia Y sobre todo Hablaremos de El pequeño catálogo De Nintendo 64 Pero me centraré En Unos pocos juegos Del catálogo Que Hicieron historia Hicieron historia No solo Para la compañía nipona Sino también A nivel global A nivel histórico Del mundo de los videojuegos Y del arte Si me preguntáis a mí Así que sin más Con esta introducción Os dejo Y vamos a empezar a hablar Y Os doy la bienvenida A un nuevo programa De Nintendo Radio En este aniversario De Nintendo 64 La creación de De una consola Siempre supone para una compañía Dar siempre un golpe Encima de la mesa Y más en esta época En la que Nintendo Tenía que competir Tanto con Sega A nivel de consolas Como con la Nueva Playstation Sony había dado el salto Por unas circunstancias X Al mundo de los videojuegos Me atrevería a decir Que incluso con la ayuda De Nintendo Pero eso Trataremos En otro En otro momento Y Project Reality Fue el nombre En clave De este Final Sería Sería el final De Nintendo 64 Y Esta consola Ya digo Creo que es la que Termina de afianzar El público General de De Nintendo Por el que Nos podíamos llamar Nintenderos Y Vamos a hacer un poco De De historia Y es Me parece Super interesante Ver el trasfondo Que tuvo esto Hace Hace 20 años Y como Como se moviera La industria De una manera tan Agresiva La guerra de consolas Que Parece Que Vivimos A día de hoy No tiene nada que ver A la que Sucedía Hace 20 años Y Nintendo Estaba en la vanguardia De aquella De aquella guerra El 23 de junio Tal día como hoy En 1996 Nacería Nintendo 64 Esto Fue gracias A La alianza Entre varias compañías Que Nintendo Bueno Quiso Vamos a decir Crear Una especie de ejército Como ellos lo llamaban El Dream Team Un Dream Team Que De verdad Es Es un equipo De ensueño Silicon Graphics Era uno de ellos Voy a comentar Sobre todo Dos De estos De ese Dream Team Silicon Graphics Y diréis Silicon Graphics No me suena mucho Y a mí tampoco Me sonaba Hasta que empecé Un poco A investigar Sobre esto Creadores Del motor gráfico De Nintendo 64 Entre otras herramientas Que después Se aplicarían Nintendo quería Dar el salto A una gran calidad De imagen Mucho más superior Que lo que Playstation y Sega Estaban haciendo En ese momento Y la mejor manera Era mirar Quien podría desarrollar Una tecnología Tan avanzada En esos momentos Para una consola Si os Digo Parque Jurásico De 1993 Y Terminator 2 Muchos os quedaríais Sorprendidos Terminator 2 Yo tal vez no Porque no lo he visto Pero Parque Jurásico Es una película Que a día de hoy Los efectos visuales Y efectos especiales De la película Siguen sorprendiendo Esto fue gracias A Silicon Graphics Nintendo vio En Silicon Graphics Una alianza Muy potente Para crear Su nueva consola Y que sorprendiera Que los videojuegos Sea algo Mucho más Visual Y que atrapase Al público Ya no tan joven Sino un público Más exigente Un público Más maduro Entre otras Desarrolladoras Y compañías Que se unirían A este Dream Team Esto estoy hablando Mucho antes De la salida final De Nintendo 64 Entre otras compañías Seguro Que os sonará Una compañía Llamada Rareware Rare Para los amigos No voy a entretener Mucho en Rare Porque Tengo pensado Hacer un programa Dedicado A Rare En otros En otros En otros Podcast dedicado A ellos Y a su influencia Ya no solo En Nintendo Sino en la industria En sí Y lo que llegó A conseguir En este caso Un Nintendo 64 Y un Super Nintendo Pero Rareware Era otra De las desarrolladoras Que estaban En este Dream Team Sierra A Climb Otras desarrolladoras También Todo esto Se formaría Y esto daría Pie En 1993 A que el Project Reality Cambiese de nombre Y una vez Y una vez Ya constituido Este gran equipo Que desarrollarían Consola Y videojuegos La consola Pasaría a llamarse Nombre oficial Nintendo Ultra 64 La importancia Que Nintendo Le estaba dando Al número 64 Y esto luego Lo veríamos En videojuegos Como Donkey Kong 64 Mario 64 Zelda 64 Aunque luego Cambio de nombre El 64 Está muy Involucrado En la consola Y en la filosofía De hace 20 años Las demás compañías Apostaban Por 32 bits 64 Hace referencia A los 64 bits Era una manera De decir Que nosotros Nintendo Tenemos la consola Más potente Del mercado Esos viejos 32 bits A nosotros No nos importan Nosotros pasamos A la siguiente generación Con 64 bits De esta manera Nintendo Pasaría de Super Nintendo Se saltaría Una generación Por así decirlo Y pasaría directamente A Nintendo 64 Muchos más polígonos Efectos visuales Efectos especiales Muchos más secretos Dentro de los videojuegos Esto haría Que la consola Se diferenciase muchísimo A nivel gráfico De Sobre todo Playstation 1 Y así constituiría Todo esto En 1995 La consola Más potente Que Que teníamos En este momento Ya digo Era Nintendo 64 Y además Se Se produjo El Bueno Dijeron El precio De la consola Y esto es una cosa Muy importante Porque al final La consola Va dirigida A un público Que Tienen que gastar Un dinero Mientras que Las demás consolas Costaban Un ojo de la cara Nintendo 64 Salió A 250 dólares Precio de salida Una consola Que para la época Incluso Quien soñaría Hoy en día Por tener Una Una consola De salida Por este precio Era una consola Bastante barata Para ser una consola Nueva Con estas características Luego es verdad Que los videojuegos Ya subieron un poco Más de precio Que la competencia Entonces Vamos a decir Que nos gastamos Prácticamente El mismo dinero Y Poco más De unos años Tal día Como hoy El 23 de junio De 1996 Nacería Nintendo 64 Con un catálogo De salida Nombro Unos cuantos juegos Killer Instinct Gold Que era un port Del Killer Instinct De recreativas Doom 64 Pilot Wings Y Mario 64 Había otro juego Que ya comentaremos Ahora Porque lo voy a enlazar Con el siguiente tema Otro juego Que estaba Planeado de salida Con la consola Que era Final Fantasy 7 El gran Final Fantasy Que todo lo cambió Y que Terminó Yo creo que Dar nombre A Playstation Uno Años después Era un juego Que Iba a salir En Nintendo 64 Y por Muchos problemas Con Nintendo Con la consola Y Lo que Squaresoft Tenía pensado hacer En ese momento Que no era viable En una consola De 64 bits Aunque sea muy potente Lo que querían hacer No 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 les valía Y diréis ¿Y cómo Puede ser Que una consola Tan potente Hace 20 años Un juego Como Final Fantasy 7 No lo pudiera correr O no ¿Qué pasó aquí? Bueno Lo que más Cambiaba O lo que más Mejor dicho La gente miraba A la hora de comprar Una consola Sí evidentemente Era el catálogo Igual que ahora Pero El precio Y el precio Y estas cosas Nintendo 64 Salía Con un Con cartuchos Salía con un Formato de cartuchos Algo que Hace 20 años Seguía estando Obsoleto Y era una cosa Que mientras las demás Pasaban a un formato CD-ROM Mucho más rápido Era más Más fácil Trabajar en él Mucha más capacidad Que un Que un cartucho Esto convierte Una limitación En este mismo sistema Por lo tanto Los cartuchos Tenían como máximo Creo que eran De 512 Megabytes Por segundo Tenían mejor sonido Creo Tenían mejor sonido En cartuchos Y Los CD-ROM Tenían 700 Megas Por lo tanto Era muchísima más capacidad En un CD Que en un Que en un cartucho Esto tenía Pros Y tenía Contras Nintendo Ya venía De cartuchos Y sabían Perfectamente Los beneficios Y los puntos negativos Que esto conllevaba Por ejemplo Como punto positivo Era que evitaban La piratería Que fue una de las cosas Que dieron También otro nombre A playstation A playstation 1 Pues el tema De la piratería Quien no tenía Una playstation 1 Pirateada Otro 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 punto positivo Que tenían Nintendo 64 Estamos hablando De los cartuchos Que se atraía Era que Las partidas Se podían guardar Dentro del mismo cartucho Y esto daba pie A muchísimas cosas Muchísimos Los desarrolladores Dentro de los videojuegos Podían hacer Auténticas maravillas Como por ejemplo Pokémon Snap El reciente Pokémon Snap Que está ahora En boca de muchos Aquí no llego a España Y hablaremos de esto Pero no llego a España Las Estas No recuerdo Como se llamaban Pokémon Station Creo que eran Tú llevabas Tu cartucho de casa Lo introducías En una especie De cabina De teléfono Y podías imprimir Las fotos Que tenías Guardadas En tu partida Esto solo Se podía hacer En un formato Cartucho Las partidas Se guardaban Dentro de él Era mucho Más resistente Que un CD Un cartucho De plástico Plástico duro Por cierto Y Otra cosa Bastante Que Cuando digo De le dar nombre Al Público Específico De la consola Me refiero A Bueno Lo que más Recordamos Algo que lo Diferenciamos De otras De otras Compañas Por ejemplo Quien no ha soplado Un cartucho De Nintendo 64 O de Super Nintendo O de Game Boy Quien no ha soplado Un cartucho Porque no lo leía A la primera Y eso bueno Por así decirlo Si no te lo lee A la primera Soplas Y ya está Luego Esto Yo tengo mis serias dudas De que esto Llegase a ser Tan sano Para el mismo cartucho La oxidación Que tu expulsas Soplando Pues Lanzas saliva Y puedes llegar A oxidar El cartucho Y ese Aquí es donde Empiezan un poco Los puntos negativos Y es que Los cartuchos Se oxidaban Y por mucho Que soplaras Y por mucho Que intentaras Meter el cartucho No se puede Entonces era Pues la oxidación Era un problema De hecho Creo que Puede ser que Muchos de los juegos De hoy en día En 2020 Estos cartuchos No funcionen Porque están oxidados Esto era un punto Muy negativo También es verdad Que los CDs Tienen también Sus pros y sus contras Se podían rayarse Mucho más Rompibles Pero bueno Tenían menos capacidad Como ya he comentado No funcionaban En la primera Como también he comentado Y eran más caros Que es otro problema Que tienen los cartuchos Y lo mismo Que estamos viendo ahora Con Nintendo Switch Un cartucho Ahora tienen menos capacidad Los cartuchos Y siguen siendo más caros Mientras que el formato disco No se de Blu-ray De otras compañías Bueno Tienen muchísima más capacidad Y son más baratos De producir Y eso muchas veces Conlleva A la reducción De precio De ese juego El problema Mayoritario De Nintendo 64 Era Bueno Muchas de las compañías Que Prometieron Apoyar A Nintendo En este Dream Team Acabaron yéndose Acabaron yéndose O En su defecto Los juegos Que llegaron a sacar Muchos de ellos Estaban recortados O No cumplían Las expectativas De la propia desarrolladora Y es el caso Más Evidente El de Final Fantasy 7 Que Creo que también Es el más conocido Por la población Por la población En el mundo De los videojuegos Final Fantasy 7 Iba a salir En origen En Nintendo 64 Pero no fue así Y Se debe Básicamente A las limitaciones Que Nintendo Exigía Muchas veces A Las desarrolladoras Para crear Sus videojuegos Publicar sus videojuegos En sus En sus consolas Hay bocetos Bueno hay bocetos Hay Incluso Un trailer De lo que iba a ser Final Fantasy En Nintendo 64 Algo mucho más Diferenciado Del Del que Originalmente salió En Playstation 1 Y creo que Le sentó bastante bien Squaresoft Quería hacer un juego Muy grande Muy ambicioso Y así lo consiguieron Y sabían Que En el cartucho De Nintendo 64 No No iban a poder lograrlo Querían meter Cinemáticas Querían meter Una banda sonora Mucho más Extensa Por así decirlo Juegos muy largos Con muchísimo contenido Y eso no era posible Cancelaron el proyecto Y Decidieron sacar El El juego En Playstation 1 Y Ahí es donde Surgió el éxito Bueno Como digo Se cancelaron muchos proyectos Incluso Rare Que tenía otros planes También con Otro tipo de videojuegos Tuvo que recortar Contenidos De Banjo Kazui Por ejemplo O Luego Continuaron algo Con Banjo Tui Pero luego Desarrolladoras Por ejemplo Konami Tenía varios proyectos Para lanzar Aparte del de Castlevania Muchos de estos No No vieron la luz Por los motivos Que os estoy diciendo Al final Las desarrolladoras Tienen Un Un Plazo Para sacar Unos videojuegos Y si no Pueden optimizarlo El proyecto Debe Debe cancelarse Porque nunca Va a salir El caso de Rare Ya lo comentaré Es más diferente Porque Rare No era una compañía japonesa Hace 20 años Con Hiroshi Yamauchi En el poder Las compañías Extranjeras No tenían Muy Muy buen ojo Aunque es verdad Que con Rare Se portaron Bastante Bien al principio Pero Hablaremos de Rare Y de Hiroshi Yamauchi En otro En otro podcast Me he dado cuenta Mientras estaba Redactando un poco Las La información Para este podcast Que hay muchos Temas muy extensos Como el que Estos dos que os he nombrado De Yamauchi Y de Rare Que me gustaría Desglosarlo Más todavía En un siguiente Programa de radio La historia de Hiroshi Yamauchi Me parece fascinante En la época de Nintendo 64 Es lo que es Gracias a A este nombre Y lo que Y lo que hizo Con mano de hierro Me parece fascinante Me parece una figura Esencial En la industria De videojuegos Como digo Se marcharon Bastantes compañías Muchas no Sus videojuegos No llegaron a ver la luz Pero se quedó Rare Rareware La unión Entre Rareware Y Nintendo Es increíble Como Es que A mi me cuesta Un poco ver Nintendo 64 Sin Rare Si le quitas Rare A Nintendo 64 Es quitarle El mando A una consola No sirve de nada Prácticamente Prácticamente El gran catálogo De Nintendo 64 Se debe a Rare Se debe a juegos Como GoldenEye Se debe a juegos Como Banjo-Kazooie Se debe a juegos Como Banjo-Tui Conker Muchos de estos Conocidísimos todos Y al final Y al final Es lo que digo Que le termina También de dar Nombre a la consola Estos videojuegos Esta unión Entre Rare Y Nintendo Que ya habíamos visto Algo en Super Nintendo Aquí en En Nintendo 64 Es que prácticamente Todo lo que salía Era de Rare O Rare había metido mano En ellos Entonces Había una sensación De que Creo A mi modo de ver En Nintendo De que Rare Les estaba un poco Comiendo la tostada A los japoneses Y Miyamoto Estaba un poco Bueno No voy a decir Preocupado Porque eso No lo sabremos nunca Pero estaba viendo Que gente No japonesa Se estaba haciendo Con Nintendo 64 Había ahí Un poco De ese recelo De ese orgullo Ese sentimiento Japonés De No hombre Esto Los japoneses Es japonés Y ya está No van a venir Ingleses Aquí a decirnos Cómo tenemos que hacer Las cosas Y Miyamoto Se puso En marcha Y bueno Sabemos lo que Después ha acontecido Mario 64 Ocarina of Time Nintendo Siempre La flota en ese sentido Incluso En estos Para el tema De las limitaciones Técnicas Se desarrolló Nintendo 64 Que era un sistema De lector De discos Para que se acoplaba A la Nintendo 64 Para que pudiese leer Formato Disco Esto Fue un fracaso No salió De Japón Se vendieron Muy pocas unidades Y no Y no saldría De Japón Esto se quedaría Con poquitos juegos Exclusivos Para Para la 64 Dd Pero bueno Al final Nintendo 64 Se quedó En lo que Todos conocemos Y habiendo pasado ya De comentar un poco La historia De la formación De Nintendo 64 Esta alianza Este Dream Team Compañías que se marcharon Otras que se quedaron Hicieron grandes maravillas Para la consola Vamos a hablar De lo que es La consola En sí Nintendo 64 Proporcionaba Una experiencia Jugable Muy diferenciadora De todas las que Nintendo había hecho Con Con sus propias Consolas Y con las de la compañía El juego Local Nintendo Siempre ha apostado Por él Siempre Y una de las Características Más fundamentales De Nintendo 64 Aparte de su catálogo Es Que tiene Cuatro puertos Para cuatro mandos Y esto ya denota Que Podemos ver Que Tiene que haber Videojuegos Para jugar En cooperativo Local Y los hay Juegos grandiosos Como por ejemplo Mario Kart 64 Un auténtico vicio Mario Party Muchos de estos juegos Un GoldenEye Un Donkey Kong 64 Este 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 me parece Un gran aliciente A la hora de comprar Por ejemplo En 2020 Una Nintendo 64 El que va a comprar Una 64 Hoy en día Lo sabe De sobra Que Los videojuegos Que hay Y los que le interesan Por lo tanto Creo que me parece Interesante Recalcar Que Si tienes Gente Con quien Jugar Estos videojuegos La verdad Que se parece Me parece Una maravilla Una Rememorar Esa Esa época Por eso digo Que es una consola Tan nostálgica Poder tener A tres Hasta tres Amigos más Al lado Jugando a Mario Kart O cualquier juego De estos Es una maravilla Es algo que lo podemos hacer Hoy en día Con absoluta facilidad Relativa Facilidad Pero con este tipo De videojuegos Es un poco El cariño En el que juega Esto Lo hace Por amor Al retro Y por amor A esa nostalgia Que tenemos Y como consola Ya digo Tiene Bastantes características Más Características Más Por ejemplo El llamado Transfer Pack Que era para Introducir cartuchos De Game Boy O mejor dicho Para meter Los cartuchos De Pokémon No solo Pokémon Evidentemente Había un juego más Mario Golf Me quiere sonar Que Mario Golf También tenía Alguna función Pero sobre todo Para videojuegos Como Pokémon Stadium O Pokémon Snap Creo que no Tanto Pokémon Stadium 1 como el 2 Tenía estas funcionalidades De Bueno pues Desbloquear Tal vez algún secreto Completar misiones Que solo se pueden conseguir Con el Transfer Pack Y los Pokémon Referentes a ellos Y Bueno Una curiosidad Bastante Bastante notable Y Poder desbloquear En este mundo Del videojuego De esta manera Niveles que no No podías conseguir De otra manera Es algo bastante Bastante relevante Por ejemplo El Expansion Pack Que se lanzó En 1999 Que dotaba De 4 megas De memoria RAM Más Más potencia A la Nintendo 64 Una especie De parche Que podríamos conocer Hoy como Parche O actualización Para la consola Antiguamente No No era No era viable Te tenían que dar Pues eso Algo Algo parecido Pasó con Wii Y el Wii Motion Plus Para darle Más estabilidad Al mando De Wii Bueno pues Nintendo 64 Esto ya Ya se hizo Realmente Esto ocurrió Pues en 1999 Pero claro Hasta la llegada De los juegos No 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 era visible Juegos En los que El Expansion Pack Eran De inevitable Funcionamiento Era Majora Mask Y The Donkey Kong 64 Sin el Expansion Pack No podías jugar A ninguno De estos juegos De hecho En Majora Mask Lo aprovechaba A la perfección O sea Una mejor calidad De las sombras Más texturas Se notaba mucho La aplicación De esta Memoria RAM Evidentemente Gamecube Saldría Poquitos años después Por lo tanto No merecía la pena Sacar muchos juegos Más Para algunas Partes del juego Por ejemplo En Perfect Dark O en Starcraft 64 También era inevitable Utilizar el Expansion Pack Y en Mejoras gráficas Yo creo que Es donde más Se lleva Es un juego Que en prácticamente Todos los juegos Del catálogo Se veía Un aumento De calidad Gracias al Expansion Pack Veas Hay Pokémon Stadium 2 O Rayman 2 Por ejemplo Estos dos videojuegos Una calidad gráfica Tampoco De aquella manera Pero La consola Movía Esos gráficos De aquella época Y era Era una maravilla A día de hoy Se juega bastante bien Al catálogo De Nintendo 64 Hay que reconocer Las limitaciones Del sistema Y es entendible Y otra de las características De la consola Y también Que recuerdo Con cierta nostalgia Cada vez que lo veo Es el mando De la Nintendo 64 Tenemos que hablar Del mando El mando tricornio No el mando De los tres cuernos El mando Que le das la vuelta Y es un 3 En referencia Tal vez A las tres dimensiones Es un mando Que me parece precioso Es un mando Que a nivel estético A mi me gusta mucho Puede parecer muy Muy raro La primera vez Que lo ves Y la primera vez Que lo coges Un diseño Tan estrambólico Tan extraño Tan como Se parece Tan poco A lo que habíamos conocido Por donde se coge La primera vez Que coges un mando De Nintendo 64 Es como juego Como voy a jugar Con esto No me dan las manos Las manos mías De ahora Si Pero la de un niño De 8 7 9 años No era posible Pero la manera En la que cogía Siempre El truco Estaba en coger Siempre El cuerno Del medio Y utilizar La otra mano Para Otras funcionalidades Dependiendo Del videojuego El como se coge Esa posición asimétrica Que ya se hizo En Nintendo 64 Que después Terminarían Adaptando Y mejorando Los mandos Posteriores De siguientes generaciones Y el gatillo trasero Para lanzar objetos O bueno Para saltar Este Era un mando Que estaba Se veía Que estaba Diseñado Especialmente Para esa revolución De las tres dimensiones Y la verdad Que se Se aplica Bastante bien Y luego Cómo olvidar El joystick Como yo digo Para las plataformas De tres dimensiones El joystick Que gira En todas las direcciones La pena Que se desgastaba Tanto Bueno Evidentemente Para juegos Por ejemplo En Starfoot 64 Y también En Mario Party Dos o tres Creo que eran Ahora no recuerdo cuál De ver gente Que se podía Llegar La palma de la mano Por los minijuegos Del Mario Party Eso era Espantoso Era un joystick Muy duro Muy No voy a decir En deble Pero Si es verdad Que con el paso De los años Muchos Acabaron rompiéndose Y bueno Incluso Los recambios Hoy en día Se siguen Se pueden seguir comprando La gente sigue jugando Y la gente Le sigue rompiendo Entonces bueno Es un fallito Que tiene El mando Se desgastaba fácilmente Te podías hacer daño Con él Pero Luego también Introducía Otra cosa Que era el Rumble Pack Rumble Pack Era la vibración Al mando Otro accesorio Que le enchufabas Al mando Otra pieza Del puzzle Y demás Y era un mando Que podía vibrar Algo que los demás Creo recordar Que ningún mando Antes vibraba Tal vez Con algún experimento Anterior Puede ser Y como veis Cogiendo todo el cómputo De todo lo que hemos hablado Estamos hablando De una consola Que fue revolucionaria Una consola Que estuvo a la vanguardia De la potencia Y a la vanguardia De De la diversión En aquellos años Es una consola Que salió Junto con el boom De Pokémon Que ahora comentaremos Alguna cosilla Y La verdad que Nintendo 64 Siempre la hemos visto Como una consola Bueno Ahora puede Que menos Pero Es verdad que Los que Recordamos Aquella época De ver Colas gigantescas En los supermercados Que tenían consolas En tiendas de videojuegos Y Recuerdo Las caras Absortas De todos los que Estábamos allí De ver Esos gráficos Esa jugabilidad Cuando tocabas Ya el mando Era algo Que nunca se había visto Una auténtica revolución Y Nintendo Supo hacer eso Muy bien Una consola Muy divertida De jugar Con amigos Y con familias Una auténtica revolución Para la época Y que a día de hoy Sigue sorprendiendo Con varios juegos Y tengo que admitir Que hay muchos De los videojuegos De la 64 Que no he Que no he jugado Y que jugando ahora Me arrepiento Mucho Mucho De no haberlo Podido jugar En su época Así que Poco más Hay que decir de esto Y como digo Fue una revolución A nivel de hardware A nivel de Consola Algo inaudito Para la época Y también En En su catálogo De videojuegos Podemos ver Videojuegos Que cambiaron El rumbo De los videojuegos En sí Fue un salto A las tres dimensiones Muy espectacular Así era Como debía hacerse Un juego En tres dimensiones Mario 64 Es el Mayor ejemplo De ello Pero no voy a hablar Y aquí me vais a perdonar Sé que voy a hacer Un Me voy a hacer Un harakiri Personal a mí mismo No voy a hablar mucho De Mario 64 Ni de Ocarina of Time Sé que esto Puede sonar a sacrilegio Pero tiene su Su motivo De Mario 64 Ya hablaré más extensamente En otro podcast En septiembre Para el aniversario De la saga En tres dimensiones Ya hicimos uno De dos dimensiones Haré otro Para el aniversario En septiembre Y de Ocarina of Time Traeré un podcast Con un invitado Muy especial Hablando de Ocarina of Time Y bueno Pues nuestras experiencias Con el juego Y su Su influencia A nivel global Pero Evidentemente Esto es un podcast De Nintendo 64 Tenemos que nombrar Tenemos que decir Que existen Mario 64 Y Ocarina of Time Jugos que hicieron De De las tres dimensiones Un arte en sí mismo Una Historia En Ocarina of Time Y una jugabilidad Tan Pulida De Mario 64 Son sin duda Yo creo Los Los dos Videojuegos Más Sobresalientes En la consola Y los que supusieron Un antes y un después En la industria Después de su salida Y a día de hoy Son juegos que Se pueden seguir jugando Y que reconoces Que en el momento En el que salieron Fue Fue una auténtica revolución Yo Sigo recordando Las colas Como decía En estos supermercados De ver a Mario 64 Verlo en las revistas En los VHS Ver Algo que no habíamos visto Ni hubiéramos imaginado Jamás En los videojuegos Pero voy a comentar Ahora Aparte de estos De estos dos Videojuegos Voy a comentar Otros dos Que supusieron Una Uno tiene más De revolución Otro tiene más De aprovechamiento Tal vez Del momento Circunstancial De este momento Circunstancial Me gustaría hacer Hincapie En tanto Pokémon Stadium Como Pokémon Stadium 2 Y en Pokémon Snap Son videojuegos Que salieron En Bueno Creo también Había un Pokémon Challenge Creo también Pokémon Pokémon de puzles Pero sobre todo Los Pokémon Stadium La revolución Que fue Poder ver Tus propios Pokémon Entrenados En tus cartuchos En las tres dimensiones Poder transferir Estos Pokémon A la Nintendo 64 Y luchar Con ellos Fue una cosa Es que Se me hace A día de hoy Se me hace Complicadísimo Explicarle a alguien Que no vivió La época De principios De los 2000 Cómo fue El boom Pokémon Es una cosa Que no sabré Jamás explicar Las sensaciones Que vivíamos En aquellos momentos Y es algo Que no creo Que jamás Volvamos a Vivir Nosotros evidentemente No ya con nuestra edad Pero bueno Tal vez que nuestros hijos Tengan esa Esa oportunidad De ver algo Algo similar Algo que se le pueda Acercar A aquello Algo que viniese Con el anime Con las películas Con los videojuegos Las revistas La televisión Inundada Una ilusión Cada vez que jugabas Con amigos A Pokémon Y conocer a gente Que supiese Del lenguaje De Pokémon Yo recuerdo Pasear por la calle Con mis padres Y Un chaval Se me paró Y me dijo Que si tenía Tazos de Pokémon Y evidentemente Tazos de Pokémon Y empezamos A intercambiarnos Tazos Y no nos Conocíamos Esto Denota tantas cosas De cómo hemos cambiado Hoy en día Eso es casi Inimaginable La fiebre De Pokémon En aquellos años Era Espectacular Ya estaban Game Boy Y Game Boy Color En el año 2000 2001 Con los Pokémon De primera y de segunda generación Y creo recordar también Que Pokémon Snap Creo que es Algo Algo anterior Pero al final Estamos ante Videojuegos Que se aprovecharon Entre comillas Del gran éxito De la fiebre Pokémon Y los juegos En tres dimensiones Eran Carne de cañón Para esto Algo similar Con Pokémon Snap Pokémon Snap Iba a ser un juego De fotografía Puro y duro De fotografía De flores y fauna Hasta que Bueno Como siempre Ya hablaremos de esto Satori Wata Creyó Que Que ese videojuego Debía ser De fotografía De Pokémon ¿Qué es lo que la gente Quiere fotografiar En este momento? Pokémon Y así surgió Pokémon Snap Intento 64 Aprovechó mucho esto Y Pokémon en Intento 64 Tiene Dos de las De los spin-off De las sagas De Pokémon Más recordadas Con cariño Por Por los fans Si es por esto Es porque Nunca vimos Pokémon En tres dimensiones Hasta que llegó Nintendo 64 Y del último juego Que me gustaría hablar Para que veáis La repercusión De la consola Y lo que esta consola Llegó a hacer A cambiar Y a Este es uno de los juegos Que más Influencia Tuvo Para los años venideros Ya no solo En marzo 64 Lo hizo con Las plataformas Entre dimensiones O Ocarina of Time Con los juegos de aventuras Sino que El género De los Shooter En primera persona Rare Y GoldenEye Hicieron Pues La obra maestra GoldenEye Para Nintendo 64 GoldenEye 007 Nintendo Compraría la licencia Para hacer un videojuego De una película Desconozco Como surgió esto Pero Además Estábamos en una época En la que Había Un videojuego De cada película Que salía De la que sea Por muy buena Por muy mala Que sea la película Siempre había Un videojuego O para Game Boy O para Nintendo 64 O para Playstation 1 Siempre había un videojuego Y Nintendo Quiso comprar la licencia De 007 GoldenEye Para Hacer un videojuego Bueno Esa fue la intención De Rare A la hora De desarrollarlo Nintendo Le cedió la licencia A Rare Porque sabía Que ellos Iban a hacer Un buen trabajo Con eso Querían Yo creo que Fue incluso Algo Esporálico Daba igual La película Que fuera Querían Coger una película Y demostrar Que se puede hacer Un buen videojuego De una película Algo que en esa época Como digo Era muy difícil De ver Rare Como digo Hizo una obra maestra A la altura De lo que se esperaba De ellos Y En que Repercutió Todo esto Bueno Reacciones En los disparos Si No es lo mismo Como reacciona Un enemigo Si le disparas En el hombro O en la pierna O en la cabeza Esa disposición De donde De donde Puedas Disparar La repercusión En matar Inocentes Si fallas Un disparo Al enemigo No le aciertas Le das Al suelo El se alerta Y te Y te descubre Un multijugador A cuatro A cuatro personas Muy entretenido Muy divertido Incluso a día de hoy Se puede seguir jugando Y lo más Extraño Bueno Lo más Relevante De todo esto Es que este videojuego Lo hizo un pequeño equipo De Rare Un equipo inexperto De Rare Este equipo Posteriormente Ya le conoceríamos Por su influencia En otros títulos De la saga Como Bañocafui Bañotui Conker Y esto Me parece fascinante Además es que es un juego Que terminó vendiendo Tres millones De 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 videojuegos No, perdón Ocho millones de videojuegos Tercero De los más vendidos Del catálogo De De Nintendo 64 El primero Evidentemente Era Mario 64 El segundo No sé si fue Ocarina of Time Y el tercero Era GoldenEye Todos estos detalles Hicieron Que Nintendo 64 Se proclamara Como La Gran consola Pero Desgraciadamente No pudo ganar La batalla A nivel de ventas A Playstation 1 Nintendo 64 Moriría Para darle después Cabida a Gamecube Otra gran consola De la que Así que tengo Muchas ganas De grabar Con Algo referente A Gamecube 33 millones De Consolas vendidas No están nada mal Para lo que Acostumbraban En la época A jugar a videojuegos No es como ahora Que ahora 100 millones Es lo que se puede ver No Wii Creo que también Han dado por ahí Playstation 4 Superó hace unos meses La cifra de 100 millones Esto denota Que hay muchísimos Más jugadores Ahora que hace Que hace 20 años Su título Más vendido Como digo Fue Mario 64 Y todo esto Para ir cerrando Ya el El podcast Nintendo 64 Es la consola Que refleja La navidad Es una consola Que todos Recordamos Con gran cariño Y esto es Gracias A A todo lo que Hemos estado Aquí comentando Su gran catálogo Un catálogo Diverso Un catálogo Para todas las edades Disfrutable Para cualquiera En compañía En solitario La gran pena Que no viniesen Muchos de sus juegos No viniesen Traducidos Al castellano Crying of Time Por ejemplo No vino Pero mayor a más Si De verdad Estamos ante una consola Que lo cambió Absolutamente Todo Dentro De Nintendo Y fuera De Nintendo Nintendo Le debe Mucho A Nintendo 64 Como Como Consola Fue la época La época Yamauchi Fue la época En la que Han Laboratori Explotó La época De grandes Videojuegos Que Proclamados Como Los mejores Videojuegos De la historia Nintendo 64 Es especial Por todo esto Es una consola Que a día de hoy Se puede seguir Disfrutando Por su catálogo Por su No sé Su extensión A nivel global Como La manera De transmitir Nostalgia Que tiene la consola Esto evidentemente Es Sobre todo Para la gente Que Que vivimos Aquella época Aquella época publicista De la televisión En la que Una publicidad Muy aplastante De Nintendo En este sentido Y poco más Tengo que decir Nos quedamos Con Grandes Exclusivos Y Sagas Que nacieron Y otras Que se consolidaron En Nintendo 64 Y Soy consciente De que me dejo Muchos juegos Star Fox 64 Hay muchas Aquí Nacería también Ahora hablando De Star Fox Down Denos World Planet Que luego sería Star Fox Adventure Uno de mis juegos Favoritos De De la historia Y Una pena Que Las compañías Acabasen marchando Y dejasen Un catálogo Tan reducido En 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 Este sistema Así que Poco más Hablaremos De Como digo De Sus dos grandes Buques insignia Marios 64 Y O'Neill En los meses Posteriores Y Bueno Esto ha sido Un podcast Bastante Delicado Bueno Bastante Reducido De lo que era Una pequeñísima Parte De la historia De Nintendo 64 Espero que os haya gustado Que habéis disfrutado También de Los temas musicales Que haya puesto Por aquí Y Citaros Dentro de Muy poquito Al siguiente podcast Que vamos a tener Creo que Vamos a tener Justo la semana que viene El último día Repasando las Noticias De Este mes Y Poco más gente Muchas gracias Por haberme escuchado Otra Otra emisión más Y Un abrazo muy fuerte Nos escuchamos Por aquí Dentro de poquito Y nos vemos por YouTube Un abrazo muy fuerte Y nos vemos Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte